Ayúdanos a contar lo que pensamos, lo que hacemos y cómo somos. Defensores de la vida, de la naturaleza, de los valores, de la convivencia, de la educación. Constructores de una mejor sociedad, somos un equipo en el que crece el valor de las ideas de todos. Ayúdanos a construir la nueva imagen de la Universidad de Cundinamarca. Entrega tu propuesta hasta el 12 de septiembre en la Oficina Asesora de Comunicaciones. La propuesta seleccionada ganará un computador portátil.